Jorge, nos habíamos enfocado en lo que es interiores de hogar y oficinas, un tema súper interesante que bueno, hoy vas a continuar desarrollando. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, un poco la idea sería la siguiente. Vamos a desarrollar un poquito la idea como para que la gente tenga un contexto, digamos, en donde desarrollarse. Entonces, muchas veces nos sucede lo siguiente, que tenemos necesidad de nuevos ambientes o nuevos espacios y no analizamos lo que tenemos. Que eso es muy argentino, ¿no? O sea, que nosotros siempre miramos lo que nos falta y no lo que tenemos. En este caso, lo que nosotros tratamos de proponer es lo siguiente, es analicemos qué es lo que tenemos construido en nuestra casa para ver de qué manera, tal vez redistribuyendo los espacios, se puede generar ese nuevo lugar que estoy buscando. Muchas veces, y más hoy día, digamos, hay muchos profesionales que podrían trabajar en su casa y no alquilar una oficina. que bueno, más allá en detrimento de los alquileres, hoy no es barato, digamos, tener una oficina fuera de la casa con todo lo que eso conlleva, digamos, seguridad, bueno, el tema de reambientar es como tener una nueva, otra casa en otro lugar, digamos. Entonces, hay que, está el tema de limpieza y todo lo demás, que eso se podría llegar a solucionar en un ambiente de mi propia casa, buscándole la forma, digamos, de aislarlo, en el buen sentido de aislarlo, digamos, con el resto de las funciones de la casa. Tal vez, moviendo algunas piezas o algunos elementos, se puede llegar a generar un espacio privado, como para que uno pueda atender al público o pueda concentrarse para trabajar. Esa es una alternativa. La otra alternativa también es el hecho de, tal vez me está faltando un dormitorio o tal vez me está faltando un ambiente más grande que siempre uno dice, ah, no, porque la sala de estar es chiquita y tal vez moviendo algunos elementos o agregando elementos que no son fijos, como pueden ser paños móviles y todo lo demás, que hoy permite los mobiliarios y los sistemas de herraje y todo lo demás que existe en el mercado, permite que un espacio cumpla una doble función. Y eso es mucho más económico, mucho más estéticamente aceptable, que por ahí ponerme a construir, ponerme a hacer otro dormitorio, con todo lo que eso lleva en costos, en tiempo y en desgaste, digamos, de la familia en sí, porque reformar algo donde uno está viviendo es muy complejo. Entonces, bueno, uno trata de minimizar esas situaciones. Pero lo que nosotros le proponemos, para que ustedes, los televidentes, se comuniquen con el programa de Ana Paula y envíen fotos de situaciones explicando qué es lo que necesitan y nosotros le vamos a dar en un tiempo prudente una respuesta, digamos, desde el programa con las posibles opciones, digamos, de refuncionalización, tratando de gastar lo menos posible, o sea, sacando el mayor beneficio, digamos, de lo económico con la respuesta estética. Comenté recién hace un ratito una situación de una empresa donde la opción que ellos veían era construir muchos metros cuadrados más por unas salas de reuniones, etcétera, etcétera. Y que nosotros la propuesta que le hicimos fue, con la misma cantidad de metros cuadrados, redistribuyendo ciertos espacios que tenían con muchas horas ociosas para que esos espacios se incorporen dentro de la empresa sin necesidad de construir una nueva sala de reunión, una nueva oficina. Entonces, creo que a veces hace falta tener una mirada un poco más objetiva e inteligente sobre lo que tenemos para redistribuir y realmente construir sólo lo que haga falta, ¿no? O sea, no ir ampliando, 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 como hemos reformado varias casas, digamos, acá en Crespo y en Santa Fe también, en el cual era una sumatoria de piecitas, digamos, una salita de estar, un comedorcito, un comedor diario, y por allí a veces modificando o quitando algunas paredes, los espacios cambiaron totalmente y cambió la función de la casa sin necesidad de construir el famoso quincho en el fondo, más grande, o la reutilización del quincho cochera famoso que nosotros mucho utilizamos en nuestros proyectos, digamos, porque muchas veces todo el espacio donde se guarda el vehículo está muchas horas vacío y eso tranquilamente podría ser un espacio de expansión desde la casa. Así que esperamos las consultas al programa, lo pueden mandar por mail o inclusive hasta por WhatsApp, se puede enviar. Si lo pueden acompañar con una fotito desde el celular de lo que están consultando mejor, así nosotros podemos darle respuesta y dejar un contacto, digamos, o un mail o un WhatsApp. Bueno, ya de por sí, tus micros son súper generosos a la hora de compartir todo lo que conoces como profesional, al explicarlo de una manera que siempre es accesible al público, y hoy esta propuesta que es un asesoramiento gratis para los seguidores del programa, para quienes ven tus micros, así que seguramente vamos a tener interacción. Dejamos entonces disponibles las vías de contacto del programa y recordamos las tuyas para que se puedan contactar con vos también para tus servicios profesionales. Bueno, el mío es velajorge.gmail.com y 3434-520-601 el teléfono, o por Facebook, Vela Jorge Más Asociados, que ahí pueden ver algunos de nuestros trabajos. ¡Suscríbete al canal!